¡Vámonos hoy! Impresionante, Omar Rojas Y ahora sí va a bailar la cabina, chihuahua Impresionante, Omar Rojas ¡Sabecito! ¡Sabe! Paria, 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 paria Y el famoso ¡Sigue en la equipa! ¡Sigue en la equipa! No, caldita, me vas a dar un cachetador Impresionante, Omar Rojas Paria, 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 paria Y el famoso ¡Sigue en la equipa! ¡Sigue en la equipa! Me van a estimar un pulmón, pero todo hacía por la champa Llegó la paria, papi Y llegó el gollado ¡El guantulito! ¡Pania! ¡El guantulito, el guantulito, el guantulito! ¡Sigue en la equipa! 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 Como somos Mateo, la Pequeña Torita, Tóxico Zabaleta Te creesito, el mozo no me la doy Porque solo venimos por una razón Apoyar al mozo impresionante, en el puro corazón Yo quiero que la vayas de Maribel se adestan Yo quiero que la vayas de Maribel se adestan Yo quiero que la vayas de Maribel se adestan Y los o no y el barrio San Antonio Siempre con la paria Con su vida en Bolívar Dice Quiero que le toque una cumbita Yo quiero que la cante Lo martín Quiero ver su graciosa cinturina Moviendo los pies Quiero que le toque una cumbita Para los que le toque una cumbita Quiero ver su graciosa cinturina Moviendo los pies El coco barrio San Antonio Bienvenido a Bodoque El famoso Javi Maripel Quiero ver su graciosa cinturina Moviendo los pies Cuando la cumbia suena El romántico de la copia Tenería Guadalupana Cuando los amores Para el gallo te ve Cuando la sangre Abrimos de los barrios Y tus ojos de mí Que me con la pared Quiero que le toque una cumbita Para todos mis chamacos 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 ¡Claro! El choco Richard Pobo y Agüemito Alexi, Robo, Chama Coserito El sonido en Lima 13 Marcelino Juárez Organización y Juárez Saludo a mi compadre sabroso Yo quiero que la baile, Mari ¡Ey, Pepito! El de los boletos, chivo Boletos, boletos, boletos Mi compadre, Pepito Yo quiero que la baile Siempre con la paña Yo quiero ver su brazo, saco La abrazo Volta a todos Inicia Para el barrio Xaninita Que nos acompaña Me muero yo El viento Y la hermosa britán Su chulo corazón Para el cepo y el guasón Papas y guasón Y los patos de la bomba Y la queso Y la baile, Mari Bel Mariano 97 Una preciosa circulita Comiéndonos Es lo que está Impresionante Una ropa Magnífico Es un gusto y un placer Estar contigo Un víctima poderoso Magnífico es la familia Ayer voy yo Mi chica come ampera Siempre con la paña Impresionante Ejee Ejee Gracias por ver el video.